Tenemos el comunicado del hospital Cayetano Heredia, que es precisamente a donde llegó la menor y señalan allí la situación respecto de la menor de sólo 11 años. Lo que indica es que ella ingresó al servicio de emergencia pediátrica del referido establecimiento y durante la evaluación por parte del personal de salud, se identificó que era un paciente con diagnóstico de muerte cerebral. Terrible el diagnóstico que tiene la menor. Debido a su delicada condición, actualmente se encuentra en el área de trauma shock de emergencia pediátrica con pronóstico reservado y está recibiendo las atenciones médicas especializadas que su estado requiere. Se está brindando a sus familiares información del estado de salud de la paciente, así como la asistencia necesaria en este tipo de situaciones. El hospital reitera su compromiso en brindar una atención de calidad y oportuna. Pero ahí está el diagnóstico terrible, completamente doloroso para la familia, 11 añitos y al momento de ingresar y realizarle la revisión médica, el diagnóstico es muerte cerebral. Es lo que informa el hospital además Cayetano Heredia.